En los últimos veinte años, los exgobernadores de Tamaulipas se han visto involucrados en diversos delitos. En la mira de autoridades mexicanas e incluso de Estados Unidos, han estado Manuel Cavazos Lerma, quien fue mandatario entre mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y nueve. Tomás Yarrington Rubalcaba, quien gobernó la entidad entre mil novecientos noventa y nueve y el dos mil cuatro. Y Eugenio Hernández, entre el dos mil cinco y el dos mil diez, así como Egidio Torre Cantú, quien gobernó entre el dos mil once y el dos mil dieciséis. Los delitos por los que han sido acusados van desde encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictuosa, hasta vínculos con el narcotráfico, delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero. Manuel Cavazos Lerma fue acusado en mil novecientos noventa y siete por presuntamente permitir el tráfico de armas y droga en la entidad de camiones de ganado e incluso dentro de las reces. Contra sus sucesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, la averiguación inició después de que uno de los fundadores de los Zetas declaró como testigo protegido que Cavazos, Yarrington y Hernández realizaron varios viajes para encontrarse con el entonces líder del cártel del Golfo. Dicha averiguación fue cerrada en dos mil trece por falta de elementos. A Cavazos, Yarrington y Hernández también se les iniciaron averiguaciones por presuntamente enriquecerse con construcción de casas a través de prestanombres con dinero de los Zetas y del cártel del Golfo. Tomás Yarrington fue detenido en abril del dos mil diecisiete en Florencia, Italia, desde donde sería extraditado a Estados Unidos. También se le acusó de recibir sobornos de los Zetas y el cártel del Golfo, quienes presuntamente financiaron su campaña a la gubernatura. Autoridades mexicanas giraron la orden de aprehensión en su contra en dos mil doce. En octubre del dos mil diecisiete, Eugenio Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, acusado de peculado y lavado de dinero. Además, las autoridades en Estados Unidos lo buscaban desde mayo del dos mil quince, acusado de vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero, provenientes de sobornos del grupo criminal en los Zetas, en bancos de Texas y defraudación. En Tamaulipas, a Hernández se le investigaba por la compra ilegal de terrenos en el puerto industrial de Altamira, con un valor cercano a los mil quinientos ochenta y cuatro millones de pesos a través de un prestanombres. Eugenio Torrecantú llegó a la gubernatura en dos mil once, en medio de la polémica por el asesinato en junio del dos mil diez de su hermano Rodolfo, quien era el candidato del PRI al gobierno de la entidad. El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera Económica de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Tamaulipas, informó que lo investigaba por el desvío de diez mil millones de pesos del erario. Sin embargo, no existen averiguaciones previas directas en su contra.